al canal cámaras de seguridad de la empresa bit canal especializado en cámaras tanto ip hd y los diferentes tipos de accesorios en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los enchufes o clavijas porque hago este vídeo porque muchas veces uno el técnico o uno necesita ir a comprar es por ejemplo una fuente para encender una cámara o una fuente de alimentación para el grabador ya sea never de bl tri híbrido o uno compra un kit un kit en eeuu en europa en asia y nos vienen con diferentes tipos o formas llamemos de clavijas diferentes tipos de clavijas y por supuesto puedes comprar un adaptador pero algunas veces no se hace fácil conseguir este adaptador entonces también tenemos que considerar cuando estás comprando una fuente tienes que saber qué voltaje utiliza las cámaras los grabadores utilizan 12 voltios 12 voltios el amperaje no es tan importante lo que te va a quemar es el voltaje si tú por ejemplo que tenemos es un adaptador y te dice los diferentes tipos de clavijas que existen unas clavijas podemos utilizar en varios países esta clavija de estados unidos tiene europa austria etcétera vamos a ver la distribución por ejemplo aquí tenemos compras una fuente o te viene en tu kit una fuente con este tipo de que son de redondos no verdad tiene redondos y planos estos son los redondos y estos son los planos entonces esto es un tipo de fuente primer lugar que utiliza una clavija que son desde europa y te dice que es de 220 entonces no lo vas a poder utilizar por ejemplo en nuestro país ecuador que utilizamos 110 voltios 110 voltios aquí tenemos de la salida es de 12 voltios no verdad dice de un amperio 2 amperios pero fíjate las clavijas las clavijas son diferentes son de eeuu aquí pones cuando es vs es eeuu de europa entonces podemos encontrar diferentes llamemos si estás utilizando por ejemplo es un inyector poe estás utilizando una fuente individual verdad o ya sea para la cámara o quieres ponerle para el grabador o importaste es un kit y tienes que fijarte que qué tipo de clavija está utilizando estados eeuu europa inglaterra austria fíjate claro que existen adaptadores que lo puedes encontrar pero lo ideal sería comprarlo de una forma correcta verdad entonces dependiendo del país dependiendo del país tienen diferentes tipos por ejemplo esto es para europa perdón para estados unidos vamos a ver la distribución tenemos este tipo que es de tipo redondo se utiliza en europa el sector reino unido inglaterra etcétera entonces fíjate que este es el tipo también donde vas a conectarlo cuando veas busca que este tipo es de inglaterra es de inglaterra el de aquí viene sea un tipo de clavija de norteamérica aquí lo utilizamos también en ecuador lo utilizamos este tipo de dos patas le llamamos de tres patas pero ya sabemos que se llama clavija plana tenemos en argentina austria nueva silencia au de australia de australia este es un tipo de australia y aquí tenemos la distribución aproximada ya sabemos que son los planos los redondos estos son planos pero con un ángulo de inclinación este tipo triángulo y da a diferentes países entonces cuando adquieras un kit económico por final bienes tienes que saber que qué tipo de clavija o enchufe bienes no verdad para dependiendo del país para que no no te encuentres la sorpresa de que no te va no vas a poder enchufar la conecta en el tomacorriente colocarlo y los voltajes aquí en el ecuador son 110 voltios y normalmente utiliza de salida cuando le conectas el club al grabador o la cámara ip 12 voltios si hubiera sido un switch puede ser 5 o puede ser 9 voltios aquí tenemos dependiendo del país del país en brasil eeuu como habíamos conversado fíjense aquí en japón es un poco diferente y aquí les comparto un poco más de información espero que les haya gustado este pequeño video tutorial lo realizo porque ya sea con tú si se presenta en esos tipos de problemas o tú le dices a en este caso al cliente tuyo o baja y se compras una electrónica y después el señor que te vende en la electrónica te dice sí pero que clavija necesita entonces tú ya sabes que es de europa que hay australia eeuu bien espero que te haya gustado un vídeo sencillo pero muy útil si te gustó darle clic muchas gracias